Naturtajo es una feria de observación de la naturaleza que se ha organizado en junio del año 2023 en el centro de interpretación de corduente dentro del parque natural del alto tajo que lo que pretende fundamentalmente es dar a conocer pues el patrimonio natural que tiene la zona del alto tajo pero sobre todo el sistema ibérico sur en general también la serranía de cuenca y la comarca del barracín La génesis de Naturtajo viene motivada porque creemos que en este territorio merece la pena apostar por el turismo de observación de naturaleza un turismo que sea experiencial que sea minoritario pero que deje en el territorio una actividad económica que vincule a la población con la conservación de la naturaleza y que la motive a ser partícipe de la conservación de recursos naturales protegidos que luego pueden tener algún beneficio económico adicional tenemos unos 25 expositores que han venido a presentar sus actividades sus productos y luego una serie de conferencias y actividades pues para mostrar un poco el entorno la riqueza natural que tiene toda esta zona la feria de Naturtajo para los emprendedores de la zona nos da la oportunidad de presentarnos a un público más específico de observación de naturaleza que ha venido de todas partes de españa y es una oportunidad para poner el destino en su sitio y que se conozca como debería ser conocido ya sólo la participación y la acogida por parte de negocios y entidades locales el apoyo de entidades como riguel in spain que han apostado por esta feria bueno pues con independencia de del éxito de afluencia se ve que el territorio quiere y apoya este tipo de eventos y bueno yo estoy casi seguro que no va a ser el último y que será el primero de muchos